Uno la oye y uno craspaba. ¡Échame la música, DJ! ¡Ándale, pues! No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece mozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero, te dice. Que si te muero, te habla. Que en mi vida tú dices. Mi chulería te ama. ¡Eh, vamos, vamos, vamos! Siempre me tiene lo más difícil a mí. ¡Cómo arriba y cómo el mar! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Rampantan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes engañar por lo que color de rosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. ¡Sí! ¡Ahí sigo yo! Que le perdones te dice que no lo vuelven a hacer. Palabras que se fundan como el río y como el mar Y dice, es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso No, eso es el mambo, chicas Rampan, tango, tango Que así me quiere, que así me muere Que yo soy todo, soy chulería Miren, ¿dónde hablo? Es mentirosa ¿Cómo nos ve? A Nueva York no vayan como ellos Usted cheque, usted grabe este programa y tango Ellos son bien buena gente y yo no hago lo que ellos hacen, por cierto Ok, no hago lo que ellos hacen, pero por favor Si usted se siente que canta exactamente igual, no se aparece No debe hacer Pero sabe que los buenos son bien buena gente, pero para la cantada no No sigan bailando, está ya Otro chance, otro chance Es mentiroso, es el hombre Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Pero los hombres no somos mentirosos Mira, yo pienso que hay hombres, hay hombres Hay hombres buenos, pero la mayoría son Mentirosos Oye, un aplauso No engaña Pero aunque parezca cosa No te dejes que salga No digo tu rollo En unos momentos No te lo digo El amor no es solo El amor no es solo El amor no es solo Que así te queda No te dice Que tú eres todo No te hablas Que es mentiroso Que dice Que de un día Se habla Chulería Chequea, chequea, chequea